Dígame. Muy buenos días, quisiera hablar con el señor Don... Sí, soy yo. Muy buenos días, vamos allá. Me voy a presentar, soy de aquí de la policía local, de aquí de Oviedo. Tenemos un pliego de descargo de usted, referente porque usted estaba en una situación de mal aparcamiento, de la cual el agente tuvo que recurrir a la denuncia. Hombre, mire, yo... me parece que el agente creía eso. Yo iba a entrar en el aparcamiento, el señor este debe de estar discutiendo con el que había pasado antes que yo, y yo nada más le dije, hombre, por favor, espera un momentín, porque voy a aparcar ahí. Bueno, el señor se puso a darme voces y me dijo, le voy a denunciar. Digo, bueno, hombre, yo creo que no ha hecho nada. Ya digo que yo no sé si el señor estaba enfadado porque... Está usted denunciado con 175 euros más 4 puntos de retirada, lo sabe usted, ¿no? Sí, vamos a ver, sí, sí, escúcheme. Yo lo que... Soy un sargento, soy un sargento de la policía local, le digo porque está cogiendo usted una confianza que yo con usted no la estoy teniendo. No, 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 vamos a ver una cosa. Yo en ningún momento, me parece que hasta ahora le llamé a usted. Yo le digo a usted que yo a este señor le pedí, por favor, que me permitiera esperar un momento. Me parece que... Vamos a ver, señor, perdóneme porque me está usted repitiendo la misma conversación que le he dicho al principio. Entonces, yo lo que no voy a consentir es que usted, a un señor agente de la policía local de aquí de Oviedo, se atreva usted a discutir como discutió con este agente. No, no, perdóneme. Si el señor agente le está diciendo que usted tiene que marcharse de allí, se tiene que marchar usted de allí. Vamos a ver, mire usted. Yo creo que mi actuación no fue ni tan desmesurada, ni tan eso para que este señor actuase así. Pero bueno, en ese caso... Pero es que usted no tiene que decir nada a un señor agente que está puesto para lo que está puesto. Y usted hizo lo que le dio la gana y usted... No, 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 señor, mire, vamos a ver. Yo me, me, me... Si usted hizo comentarios como que era un chulo y que... No, 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 perdóneme usted. Eso no se lo consiento ni a usted, ni a él, ni a nadie. Vamos a ver, mire. No le voy a quitar cuatro puntos, le voy a quitar ocho puntos. Vamos a ver, mire, chulería en ningún momento. Y le pido, por favor, que me hable como mi sargento, le pido, por favor, que me hable. Bueno, pues mire, mi sargento, vamos a... No, no, pero no me haga de cachondeo, que le voy a decir una cosa. Tengo muy mala leche. Y mire lo que hago con su pliego de descargo. Mire, rompiéndolo. Estoy ya de tanta chulería aquí en Oviedo. Y voy a dar caña. No, vamos a ver, perdóneme usted. Yo, yo no se lo voy a discutir a usted. Pero mire, mire, yo, yo le quiero, yo quiero eso, que yo... Vale, ya, que me está usted calentando la cabeza con la misma repetición. Vale, señor, y si, pero mire usted si... Mi sargento. Yo le respeto, mi sargento, como usted quiere que le llame, que yo no tengo ningún problema. Me puede decir lo que quiera. ¡Mi sargento! Bueno, pues mírese, mi sargento, yo, eso, que perdóneme, que no sé cuántas veces tengo que repetir el caso. Y si le voy a decir otra cosa, si usted estuviera ahora mismo delante de mí, usted estaba firme. Pero que yo no, que yo no tengo por qué comentar... Sí, no, 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 no empecemos ahora con la sonrisita a coger confianza, ¿sí? No, 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 que no tengo ninguna confianza. Vale, pues le voy a mandar un coche patrulla, se viene usted conmigo aquí al despacho... Sí, señor. ...y me invita a usted a comer si no le importa y hablamos de todo esto más tranquilamente. Bueno, lo de comer es más complicado, pero un café sí nos tomamos, sí. No, no, ¿cómo que...? No, pues pida usted un préstamo o vaya usted al cajero. Es decir, yo necesito comer con usted y necesito un poco de carne y un buen vino. Ya, sí, que prepara el coche patrulla y vamos a ir a buscar al señor... Espera un momentito. Adelante el coche de cuatro, cabrón. Adelante el coche de cuatro, cabrón. Vamos a recogerme al señor de los cuatro puntos que discutió con el agente. Adelante el coche de cuatro, recogéndolo. Le ponéis los grilletes, cambio. Lo que haga falta. Vale. Le paso un momentito con el teniente de cuartel. Vale, de acuerdo. A ver, Isidro, ¿qué pasó, hombre? Dígame. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía, que te estaba gastando una brava de parte tu cuñado. Pues oye, me pareció un poco excesivo lo de mis sargentos ya tres o cuatro veces. Ya me estaba un poco mosqueando, pero bueno. Bueno, amigo. Un abrazo muy grande. A ti también, Emilio. Igualmente. Adiós, 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 adiós.